Conectarnos con los mejores valores de nuestra ruralidad. Hola a todos, bienvenidos a Agro Apasionados. Acá estamos, como todos los lunes de 19 a 20, junto a Hernán Moret, Néstor Restivo y Juan Pablo Barquiza, con la actualidad del campo, pero con el foco puesto en la cuestión del arraigo rural. En algunas zonas se interrumpió la cosecha de soja por las lluvias, pero esta semana se prevé de buen tiempo y se retomarán los trabajos. En tanto, la Bolsa de Celerales de Buenos Aires mantuvo la proyección total de soja en 57.5 millones de toneladas, cuando ya se ha cosechado el 75% del área. Pero ahora la tormenta viene de Brasil. La crisis política, tras las acusaciones al presidente Miguel Temer, impacta en la economía argentina y en el campo. Hoy el dólar se disparó a su máximo histórico, 16 pesos con 41. Por eso en instantes vamos a hablar de este tema con el economista Salvador Di Stéfano. Seguimos en Agro Apasionados. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Como decíamos, desde el jueves pasado Brasil entró en una enorme crisis política por las acusaciones contra el presidente Miguel Temer y dicen que cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría. Para saber hasta dónde nos puede impactar la crisis, estamos en comunicación con Salvador Di Stéfano, economista y consultor. ¿Qué tal Salvador? Carlos Rondona te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Salvador. ¿Cómo estás viendo este problema? ¿Cómo impacta en el país la crisis política de Brasil? Mirá, lo de Brasil, digamos, ellos están teniendo una crisis política. Yo te podría leer algunos indicadores de Brasil para poder mensurar en, digamos, cómo está viendo, digamos, la clase dirigencial hoy el problema. Brasil tiene 370.000 millones de dólares de reservas, con lo cual, digamos, no hay peligro para una dispanada del real. Sí. El real está hoy 3.25 y la perspectiva es que a fin de año esté en torno del 3.25. La tasa de inflación es del 4% anual y la tasa de interés de mercado es del 11.25%. Sería la tasa de corto plazo, que sería, digamos, la que fija el Banco Central de Brasil para la economía de dicho país. Con lo cual, vos fijate que hay una tasa positiva del 7.25%. Sí. Para fin de año se espera que esa tasa esté en el 8.5%. O sea, que la esperan bajar. El PBI este año crecería del 0.2% y el año que viene la perspectiva de un crecimiento del 2.8% y el ministro de Economía Meirelles hoy hizo una conferencia de prensa con Banco de Tranquero diciendo que todas las reformas económicas que tienen por delante, que son la previsionalidad de trabajo, van a ser aprobadas y que en el caso extremo de que Temer tenga que dejar el gobierno van a ser aprobadas igual. Sí. Porque, digamos, hay consenso parlamentario. Con lo cual yo te diría que la volatilidad que le está imprimiendo Brasil hoy a la economía no es sustentable en el tiempo. Me parece que Brasil se va a ir encarrilando. ¿Pero esta pequeña devaluación que tenemos no es fruto de lo de Brasil? Mirá, la devaluación tiene que ver con unas ganas bárbaras que tienen los argentinos que esto se devalúe. Y un banco central que de golpe se ha corrido de la plaza y ha generado una suba en el tipo de cambio. Esto le conviene al banco central porque, bueno, hay mucha gente comprando dólares con la idea o con la ilusión de que el dólar a fin de año va a estar en 20. Nosotros creemos que el dólar a fin de año lo vamos a tener entre 17 con 50 y 18 y que para esta época del año el dólar como se robó hoy es un valor elevado. Nosotros vemos que en la medida que sigan saliendo pesos del mercado la base monetaria disminuye y la tasa de interés está en el 25,5% anual esto nos va a generar una recepción que más tarde que temprano el dólar va a terminar ajustando la baja. Así que yo te diría que aquellos que tienen soja y no han fijado el precio me parece que hoy es un lindo día comparificando el precio. ¿Vos decís que hay que vender hoy la soja? Mira, nosotros lo que estamos recomendando básicamente es que vendas la soja no te quedes con un peso en el bolsillo o venda todo ese mismo dinero lo coloques en LEVAC al mismo tiempo que estás haciendo esto te compres todos los insumos para la próxima campaña de la mejor forma que sea. A ver, si vos me estás ofreciendo comprarte los insumos al mismo precio hoy dije en noviembre, te doy un cheque en noviembre y me quedo con los pesos en la LEVAC ¿me explico lo que te digo? Sí, sí. O sea, el objetivo de poner la plata en LEVAC es, digamos, un bypass hasta tanto yo me pueda hacer de los mejores precios para los insumos. Defino mi próxima campaña, la planifico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todos sabemos, digamos, que maíz hoy es más rentable que la soja en campo alquilado, también sabemos que la soja es más rentable que el maíz en campo propio entonces hago toda mi planificación, vamos a hacer trigo, vamos a comprar fertilizante vamos a hacer soja de segunda, maíz tardío, bueno, todo lo de la planificación digamos, me compro todos los insumos para llevar adelante la campaña con cheque o con dado, como sea y voy corriendo la LEVAC mes a mes para ir teniendo una caja paralelamente a eso, ¿qué hago? si tengo temor de que se me dispare la soja porque me quedé sin un solo grano compro un col sobre Chicago para cubrirme por una eventual suba en caso de que el clima le juegue una mala pasada a los norteamericanos pero lo que yo veo es que, digamos, la vida continúa yo no me puedo quedar sin cerrar mi negocio los negocios se cierran cuando vos vendés y te quedás con la plata en la mano yo me parece que en función de cómo viene la campaña 2017-2018 yo la verdad que, como está hoy, yo te diría que te apure a planificar qué es lo que vas a hacer, que te compres los insumos y si podés cerrar algo de precio, mejor por ejemplo, hoy la soja mayo del 2018 está a los 148 dólares, ¿verdad? hoy todavía no tenés un futuro mayo de dólar si lo tuvieras, ese futuro estaría aproximadamente en 19,20 porque está a 19 pesos el futuro abril estaría a 19,20 eso te daría un precio de la soja de 4.700 pesos con los costos que tenemos hoy 4.700 pesos un año y te estarías cerrando bien con lo cual yo algo estaría cerrando, ¿me explico? hoy, por ejemplo, salió el trigo rosario 160 dólares la tonelada y 160 es un buen precio, un lindo precio para el trigo para cerrarlo entonces yo veo que no me puedo quedar con los brazos cruzados mandando la soja a puerto no fijando estoy como una veleta estoy en el aire, ¿me explico? entonces me parece que esta suba del dólar es muy atinada como para ir cerrando posición Salvador, en esto restivo, buenas tardes me quedé pensando en algo de Brasil porque lo que escucho es un panorama bastante tranquilizador y la verdad que hay en otros sectores hay preocupación por Brasil por el lado comercial recesivo es decir, si Brasil persiste en una evolución económica no muy brillante no viene de dos años de recesión un crecimiento no muy fuerte y encima se agrega una turbulencia política ¿no puede afectar a la Argentina por el lado de las economías regionales los bienes industriales que es uno de los pocos países que nos compra por el lado comercial ¿no puede haber un impacto más grande que el que usted describe? sí, seguramente va a haber un impacto en el sector automotriz que es el sector que más te impacta, ¿no es cierto? pero yo no veo que sea una cosa dramática no lo veo así por ejemplo yo estoy acá con la pantalla en la mano exportaciones al Mercosur en donde mayoritariamente van a Brasil primer trimestre del 2017 534 millones de dólares son productos primarios 456 son manufacturas en 1476 son manufacturas de origen industrial que es lo más importante que tenemos en la industria por supuesto que te va a pegar pero eso no te cambia digamos la vida acá en Argentina a ver, para ponértelo a ver, para clarificar lo que te estoy diciendo me parece que entre la crisis brasilera no va a haber una vinculación financiera con Argentina no hay una vinculación financiera yo no creo digamos ni que el real se dispare ni que el peso se devalúe ninguna de las dos monedas va a atravesar una gran devaluación porque los bancos centrales están muy sólidos con mucha cantidad de reservas y un buen manejo de la base monetaria ahora hay vinculaciones si en la parte de la economía real probablemente digamos nosotros teníamos la idea de que Brasil podía crecer entre el 0,5 y el 1% y Brasil va a crecer entre 0 y 0,5% si vamos a decir la Argentina y yo la Argentina la veía creciendo entre el 2,5 y 3 y bueno si a lo mejor este año vamos a crecer entre el 2 y 2,5% pero no es un cambio super sustancial ahora si vos soy un autopartista me decís ¿por qué no te ponen los zapatos míos? y tenés razón pero no es algo que va a afectar al conjunto de la economía fuertemente Salvador cambiando de tema y ahora pensando en Estados Unidos que avanzamos con el tema de los limones pero está el tema de los biocombustibles stand by por la investigación de dumping ¿cómo ves ese tema? Mirá yo ese tema lo veo complicado porque digamos el expediente sigue su curso está muy avanzado y si hay una resolución desfavorable a nosotros nos va a perjudicar mucho como sector y como país recordemos que la exportación de biocombustibles son 1200 millones de dólares y la exportación de limones con toda la curia es de 50 millones de dólares no estoy restando problemas creo que hay que pelear las dos pero digamos la de biocombustibles son 1200 millones de dólares yo estoy viendo con preocupación este tema porque porque la soja que llega aquí a la zona del crashing del terrosario del puerto San Martín está rollo seco cuando ingresa la soja un 70% se hace harina de soja esa harina de soja digamos los exportadores la están colocando sin ningún problema porque digamos tiene mercado un 25% es aceite el aceite digamos un poquito más complicado de colocarlo porque viste que nosotros el aceite lo exportamos a Asia y ahí estamos compitiendo contra el aceite de palma y un 5% es biodiesel hoy lo que yo hablo con los exportadores es que ellos se están quejando de que este bajo precio de la soja le genera a ellos también un bajo margen y es lógico con lo cual digamos muchos exportadores me han comentado que están trabajando a contramargen cuando terminen de hacer esas entregas no van a querer trabajar a contramargen y si vos eso le añadís un problema de colocación del aceite y del biodiesel en verdad el precio al que le van a pagar al productor puede llegar a ser menor con lo cual ¿por qué en la primera parte de la charla te dije apurate a cerrar los precios? bueno no te puedo contar todo de entrada pero esto es un fundamento por el cual digamos yo me quedaría mucho más tranquilo cerrando precios hoy cerrando algo de precio de mayo de 2018 porque acá hay un evento tecnológico dando vuelta que es tan poderoso que está generando un incremento muy importante de la producción en Estados Unidos en Brasil y en Argentina me han dicho que acá en el norte de la Argentina digamos los nuevos eventos han generado un gran rendimiento con lo cual yo tengo que mensurar eso y creo que los negocios hay que cerrarlos así que yo creo que por ese lado hay que estar muy pero muy atento con el maíz soy un poquito más optimista y creo que uno ya lo mira con bastante más cariño porque el Excel te devuelve números interesantes mira bueno pero con la economía en general sos optimista en el segundo semestre entonces mira la economía en general viste que la economía viene avanzando digamos viene con una L nosotros en febrero tuvimos un mal mes en marzo tuvimos un muy buen mes digamos hubo buena venta el comercio anduvo bien en abril no fue ni tan malo como febrero ni tan bueno como marzo mayo yo creo que va a pasar este digamos con una mejora tenue y creo que de julio en adelante vamos a empezar a sentir un poco la mejora de actividad porque vos en julio mira el nivel de detalle que te voy a dar en julio tenés 31 días y 5 fines de semana con lo cual es importante este porque generalmente la gente gasta más los fines de semana mes plenos estamos en invierno vas a cobrar el aguinaldo entonces me parece que julio, agosto o septiembre van a ser un trimestre este muy pero muy este favorable el gobierno también va a poner su empeño que sea favorable porque tiene la elección en mitad de mandato con lo cual yo creo que la segunda parte del año va a ser mejor que la primera no te estoy diciendo si viene un segundo semestre espectacular como se ha dado el año pasado pero si te diría que va a estar mucho mejor todos los acuerdos paritarios que nosotros estamos relevando terminan de poner la platita en el bolsillo de los aumentos antes de octubre con lo cual digamos va a haber una mejora de salario y el banco central con esta política que ha llevado adelante tan rígida de tasa de interés me parece que de junio en adelante vamos a empezar a ver la desinflación o sea los niveles de inflación van a ser más bajos si la economía se monetiza un poquito eso no no va a generar este cierta dosis de respiro bueno esperemos que sea así ¿cómo? esperemos que sea así como decís esperemos digamos yo siempre le aconsejo a la gente que no se no tenga la cabeza complicada con un montón de cifras y cosas los negocios hay que cerrarlos y cuanto años cuanto antes planificar la próxima campaña en todo sentido con la platita cerca del bolsillo con los insumos ya separados comprados este con los cheques otorgados con la tarjeta de seis meses toda llena que es baratita este y con algunos seguros de precios este a futuro y algún col por si las mosca que hay un riesgo climático no quedan más afuera de la fiesta bueno vamos a seguir tu consejo salvador bueno muchas gracias ojalá se puedan dar y le puedan servir gracias a ustedes por llamarnos un abrazo chau chau era salvador distéfano economista que se refirió a la crisis con brasil seguimos en agro apasionados cuando chacareras comienzo a cantar van a deser van a deser la chacarera del gancho señor claro que si claro si fue dentro de mi rancho colgaba un arco tengo un violín tengo un violín que se haga el robo también de mi sol hecho por mi hecho por mi algo medio chico es mi rancho tal vez para los dos para los dos ya me estoy haciendo cerquita al salado uno mejor uno mejor cuando chacareras comienzo a cantar van a deser van a deser la chacarera del gancho señor claro que si claro si fue de acá a la china de acá a la china el espacio de la revista Tantai con toda la información sobre la relación entre la Argentina y el gigante asiático bueno terminó el viaje de Mauricio Macri a China a Japón a Emiratos Árabes Unidos fue su primer viaje extenso y con visitas de estado a Asia particularmente a Asia Oriental y si bien todo lo que tenga que ver con China y con Asia son temas de largo plazo las inversiones los negocios los accesos a mercados que se buscan suelen demorar a veces hay anuncios mediáticos fuertes pero son temas a trabajar a lo largo de los años ya se podría hacer digamos un primer balance de lo que fue el viaje del presidente a esos tres países particularmente a China para eso vamos a hablar con Gustavo Girado él es economista es profesor en la Universidad de Buenos Aires y recientemente fue nombrado director de una nueva especialización que va a haber sobre estudios de Asia en la Universidad Nacional de Lanús Gustavo que tal Néstor Restivo te saluda como estas que tal Néstor buenas noches bueno la pregunta estaba planteada un poco en la introducción que primer balance que primera lectura harías de este viaje de Macri a China o Asia en general pero centrándonos más en la República Popular China una primera mirada tuya sobre lo que sucedió esos días en Beijing y en Shanghai donde estuvo el presidente bueno una primera aproximación desde mi punto de vista es positiva porque a mi me me parecía muy bien que Argentina participase del relanzamiento de la iniciativa de infraestructura más grande del mundo que es la nueva ruta de la acera que acaba de relanzar el presidente Xi Jinping el presidente argentino fue invitado junto a Michelle Vallelep la presidenta chilena y fueron los dos únicos latinoamericanos que asistieron en un conjunto de casi 30 otros primeros mandatarios me parece muy bien que haya participado porque profesionalmente yo pretendería que Argentina forme parte del Banco Asiático de Infraestructura de Inversiones que justamente financia aquellas actividades de infraestructura en Asia entonces por el lado internacional si te me permite me parece muy bien que Argentina haya aceptado esa invitación y haya participado y caballando sobre ese viaje también me alegra en sentido más nacional que se te ocurra que Argentina haya en un caso ratificado en otros casos profundizado y recontra ratificado una serie de convenios acuerdos y memorándum de entendimiento que en diversos tratos institucionales a nivel de gobernaciones a nivel de ministerios y a nivel nacional de poder ejecutivo se hayan firmado con la República Popular China ahí te iba a preguntar ¿cuánto de nuevo hay en los acuerdos? ¿son todos ratificación de los que se gestionaron en la administración de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner? es decir ¿cómo ves eso? ¿hubo más de ratificar lo hecho o viste algunas cosas nuevas de lo que se firmó entre Macri y Xi Jinping y también en gobiernos provinciales? Mira de lo que yo estuve viendo los acuerdos los 22 más o menos y hay incluso hay declaraciones de ratificación entre esas se cuentan en principio una primer mirada es que casi todo ya había sido inicialado en gestiones anteriores como novedoso veo los acuerdos en materia de educación deportiva esto de que hay cooperación perdón unos inicios de memorándum de entendimiento para realizar cooperación en materia deportiva y hay algún inicio o un mayor avance si se quiere en el tratamiento a nivel subministerial como se dice cuando el SENASA y la entidad de la jerarquía ministerial china el ACUSIC que son los que intervienen para permitir el ingreso de algún producto en este caso argentino allí para el caso de las pasas de uva y en el caso a ver ese tipo de acuerdos claramente son de un toma y daca en el cual también Argentina evalúa el ingreso de algún tipo de producto chino a nuestro país y ese tipo de encuentros son a nivel técnico permanentes independientemente de la visita de Macri o de Cristina en su momento ese tipo de encuentros a nivel ministerial se producen todo el tiempo pero en este caso se aprovechó una visita para tratar de que cierta uva argentina de mesa participara de las góndolas chinas te dije lo de deportes lo de las células fotovoltaicas en la provincia de Jujuy creo que también tiene un alto porcentaje de novedad si bien había algunos indicios porque justamente el que participó allí en la gobernación de Morales por el lado chino es una empresa privada el ZTE entonces no es que se haya firmado por parte de Jujuy algo con alguna parte del gobierno chino sino que es directamente con la empresa privada así que en este caso no es nivel estado de estado sino estado provincial con una empresa privada y se avanzó en ello para lo cual también hubo que buscar financiamiento ad hoc entonces por un lado profundización de financiamiento es decir mayores líneas podríamos decir que es relativamente nuevo entiendo que lo de deportes también es novedoso respecto a gestiones anteriores y en algún caso alguna gobernación como este caso lo de Morales también es nuevo así también ahora estoy recordando que de las centrales atómicas la localización de una de ellas es un aspecto novedoso en la Patagonia exactamente en Rio Negro para lo cual fue el gobernador actual pero claramente es de público conocimiento que ambas iniciativas ya eran anteriores y por último también me estás haciendo acordar de todo Néstor recuerdo que el financiamiento yo no sé si está en este viaje de Macri pero el financiamiento de Chihuidos que se había caído en la negociación con Rusia yo tengo entendido que fue a buscarse ahora el financiamiento con entidades de la República Popular y creo que se ha progresado en eso así que eso es una búsqueda un nuevo canal de financiamiento para algo que estaba planeado pero si se quiere cambió la forma como cambiaron la cantidad de turbinas de las represas de la Patagonia como cambió la cota de esas represas hay cambios técnicos notables que implican claramente un cambio en financiamiento por lo tanto un cambio de tasa de interés el costo que puede eventualmente tener pero en el marco general si hablamos de más de 20 claramente los trabajos habían sido iniciados antes Gustavo recién mencionabas el caso de la uva como un producto uva de mesa un producto nuevo que puede llegar a entrar al mercado chino en términos de relación comercial siempre uno mira el déficit que tiene Argentina 5 a 6 mil millones de dólares cada año hace ya unos cuantos años y hay mucha crítica al tema de exportaciones de bienes primarios de agropecuarios sin mucho valor agregado versus una importación masiva de tecnología y de industria ¿ves alguna posibilidad de cambio en ese patrón comercial? ¿hay nichos que Argentina en China pueda acceder a sus mercados? mira cuando miramos los números yo en los números grandes yo creo que no hay a corto ni a mediano plazo posibilidad de que ese patrón se altere por una sencilla razón Argentina vende en lo que es competitivo y Argentina es competitivo en agroalimentos y básicamente en productos que tienen escaso valor agregado como lo marcan los libros entonces si eso es lo que China pretende comprar Argentina tiene capacidad comercial para abastecer ese tipo de productos así lisa y llanamente ahora como creo que alguna vez comentamos eso es un bosque importante con números muy grandes cuando hablamos de granos de soja ¿no es cierto? números importantes pero eso esconde árboles muy pequeños que tienen casi una impronta artesanal porque hay muchos empresarios argentinos medianos y pequeños que han hecho muchos esfuerzos durante muchos años han hecho inversión para tratar de instalarse en el mercado chino y han conseguido un relativo éxito y claro a ellos en lo personal ha sido muy exitoso y en términos de empresarios también pero en semejante marea de números hablamos de 15.000 millones de ida y vuelta en el comercio bilateral son pequeños números y hablamos de software hecho por empresas argentinas radicadas en Shanghai si son inversiones en Joint Venture que hicieron allá hablamos de diseño textil para ropa íntima femenina si recordarás la experiencia de la marca de vinos de la empresa de Spadone que se vende allí en Joint Venture también con marca propia hay una experiencia gráfica que tengo entendido que Landai también es una iniciativa que te involucra y que tiene una proyección sobre aquel mercado con perspectivas futuras importantes pero el rescato son nichos son pequeños son muy pequeños son nichos muy pequeños este que justamente en el caso de China es como que es hablar de un nicho para el caso japonés quizás es más sencillo pero hablar del caso chino se pierde si vos no tenés un socio para el tema de comercialización o de distribución porque realmente ahí es chino el tema realmente es difícil Gustavo te hago la última mencionaba que se va a abrir una especialización de estudios sobre China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús estás al frente dirigiendo ese proyecto contanos brevemente de qué se trata y cómo se puede hacer para aquellas personas interesadas en los estudios sobre China para acceder a esa carrera Sí, gracias Néstor la Universidad de Lanús me convocó hace un tiempo atrás para colaborar en el armado de una especialización en estudios en China contemporánea que es la primera la primera carrera de posgrado que hay de ese tipo en una universidad pública en Argentina se va a lanzar en agosto ya está abierta la inscripción y va a durar aproximadamente un año con clases cada 15 días he tratado de convocar a gente muy muy valiosa en el tema y se van a tratar diversos aspectos de China y no es una carrera de posgrado para aprender a hacer negocios con China sino que justamente el motivo de esta conversación que estamos teniendo es lo que justifica esta especialización porque hay mucha relación bilateral que tiene niveles institucionales muy importantes de nivel ministerial ejecutivo gobernaciones nacional a nivel provincial y hasta submunicipal en el cual no tenés los recursos humanos preparados en forma lo suficientemente adecuada como para tratar y llevarlos adelante hacer un seguimiento ya que hacer estas cosas con los orientales es muy difícil hacerlos con occidentales esto se aprende esto se estudia lleva tiempo y vamos a tratar de formar recursos humanos y lo voy a tratar de hacer con gente que está muy pero muy capacitada para hacerlo porque tiene mucha experiencia de haber vivido en el Asia del Pacífico en China continental y de haber sido funcionarios y que justamente trabajaban en estas cuestiones bilaterales ¿en la página de la universidad ya hay más información al respecto? sí, está toda la información en www.unla que es universidad nacional de lanus .edu.ar ahí se va al link de especializaciones y se encuentra especialización con China y están desde los docentes hasta los programas de las materias así que muchas gracias por permitirme informar esto porque realmente es muy no tiene antecedentes y es muy económica también eso también vale la pena rescatarlo muy bien Gustavo te agradezco mucho el contacto con de acá a la China no, muchas gracias a vos Néstor y a todos los oyentes un saludo muy grande hablábamos con el licenciado Gustavo Girado él es economista y da clases en la Universidad de Buenos Aires y desde agosto va a dirigir esta especialización de estudios sobre China contemporánea en la Universidad Internacional de Lanús Mía el viento lo fue borrada y estoy más solo mirando el mar que lindo cuando una vez bajó el sol del mediodía se abrió tu boca en el verso como un damasco lleno de miel se abrió tu boca en el verso como un damasco lleno de miel herida herida la de tu boca que lastima sin dolor no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol FDIAP FDIAP es una red de 150 escuelas rurales que pelea contra el desarraigo están distribuidas en 18 provincias e intentan formar a más de 16.000 alumnos como agentes del desarrollo rural y evitar que se vayan de sus pueblos estamos en comunicación con Pablo Recuero presidente de FDIAP que también dirige un instituto agropecuario en Santa Lucía partido de San Pedro que tal Pablo Carlos Rondona de Saluda buenas noches Carlos un saludo a toda la audiencia bueno Pablo contanos un poco que hace FDIAP para los que no conocen bueno FDIAP es una asociación que vincula a más de 150 escuelas en 18 provincias de todo el país y la función que tiene es colaborar en el desarrollo de distintas actividades ya sean de capacitación conexión entre escuelas representación anteministerios y organismos nacionales e internacionales en fin lo que tratamos es de formar una red entre las escuelas para aprovechar las sinergias de los beneficios o las instalaciones o docentes que tenga cada una de ellas ¿por qué les preocupa el tema del arraigo? bueno nosotros hace un tiempo desde ese día hemos visto que el medio rural ha cambiado de ser un entorno netamente productivo agropecuario nosotros le hemos o lo pensamos como un espacio de confluencia de la dimensión también sociocomunitaria vemos vemos como día a día se va despoblando el campo y sobre todo las pequeñas localidades entonces lo que tratamos de proponer y pretender es que los jóvenes traten de armar sus proyectos de vida en estos lugares ¿no? como participantes activos no solamente desde el punto productivo sino también en la vida socioeconómica y política de cada uno de sus lugares ¿qué tipo de educación se brinda? bueno en general las escuelas vinculadas a FEDIAT son de nivel medio y también tenemos contamos institutos terciarios vinculados es a que son tecnicaturas de nivel medio y superior no universitario ¿pero se especializan en temas del agro? en el tema agropecuario somos todos institutos agropecnicos centros de formación rural escuelas de la familia agrícola que tienen la tecnicatura en producción agropecuaria claro ¿y reciben apoyo del Estado? ¿son privadas? nosotros la asociación federal nuclea todas las escuelas privadas sí la vinculación que tenemos con el Estado es desde tener los diseños curriculares y estar ser oficiales en cuanto al al currículo que se imparte y después bueno a través de algunos programas tenemos cierto tipo de participación como por ejemplo los planes de mejoras institucionales y algunos jurisdiccionales que de alguna forma atienden a determinadas escuelas privadas el campo se ha modernizado mucho en las últimas décadas y eso impacta un poco también en la oferta laboral ¿no? en la demanda ¿cómo estás viendo ese tema con los chicos? bueno precisamente nosotros lo que tratamos de hacer es posicionarnos tratando de cambiar un poco la visión que tenemos del entorno rural ¿no? vemos que se han perdido muchas profesiones y oficios primero por el corrimiento de la frontera agropecuaria y el desplazamiento de la ganadería vemos que no hay molineros que no hay gente preparada en este momento para trabajar con hacienda sobre todo acá en la zona núcleo bueno entonces tratamos de proponerle a los chicos una formación que los prepare para el mundo del trabajo si nosotros hacemos queremos remarcar eso que es muy distinto de la demanda laboral ¿sí? puntual porque sobre todo hace poco el INET hizo un estudio de competencias 2020 y planteaban un poco que en un par de años los chicos van a cambiar siete veces de trabajo donde los cuales cinco aún no fueron inventados entonces tratamos de proveerles las herramientas que los habiliten para poder insertarse en el mundo laboral Pablo si alguien quiere ayudarlos ¿a dónde tiene que dirigirse? nosotros tenemos una página web que es www.fediap.com.ar sí, ahí están todas las escuelas hay un listado direccionario de todas las escuelas por provincia están los teléfonos direcciones de mail y si no directamente a dirección ejecutiva arroba fediap.com.ar o a presidencia arroba fediap.com.ar Pablo, muchas gracias por la comunicación y mucha suerte con todo lo que haces bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a toda la audiencia y al estar de la radio un abrazo gracias igualmente era Pablo Recuero presidente de Fediap seguimos en Agro Apasionados chiquillada 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 pantalón cortito bolsita de mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito bolsita de mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador dice el abuelo que los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete flores del primer cielo caña y papel color ay pantalón cortito bolsita de los recuerdos en el restaurante se hacen promociones de alimentos de diferentes regiones del país estamos en contacto con cecilia pinedo que es chef y es relaciones públicas del restaurante que tal cecilia carlos rondona te saluda hola como estas todo bien todo bien cecilia yo no cocino en tegui pero si estoy en la parte de relaciones públicas pero sos chef no y sos chef si te escucho sos chef también si pero no no cocino acá yo antes tenía un restaurante como es tu experiencia con estos alimentos de diferentes regiones que promueven mira la verdad es que toda la experiencia está siendo increíble y fue una idea de germán martitegui que es el dueño de tegui y mi jefe lo que hacemos es entre 5 y 10 días por mes vamos a recorrer una sola provincia si y ahí tenemos siempre una especie de embajador que suele ser un chef de cada provincia que nos lleva a recorrer y nos hace conocer distintos productores y vemos de donde viene cada cosa que consumimos muy bueno algunos de los productos ya los usábamos en el restaurante pero no nunca Germán había ido a conocer a la persona que los producía así que en los viajes también hay una parte humana y así de emoción y de gente emprendedora que está buenísimo que hace Cecilia Hernán Moret te saluda ¿cómo te va? hola todo bien sí y contame la última experiencia que tuviste como para saber qué productos y qué productores son los que han visitado digamos yendo a detalle dónde fueron y qué vieron en la última provincia que hicimos fue Córdoba que de hecho hoy tenemos la comida porque nosotros después recorrer cada provincia hacemos una comida en el restaurante con productos exclusivamente de esa provincia y hoy a la noche tenemos la comida en Tegui de Córdoba y en Córdoba vimos polenta blanca en un lugar que se llama Puesto Viejo que queda cerca de Colonia Carolla que son los únicos productores ahí hicieron el molino ellos solos hacen polenta hace 100 años ¿qué es polenta blanca Cecilia? no es polenta polenta blanca es polenta hecha con maíz blanco la que vos comés con el nuevo claro no con el viejo que era naranja claro en realidad esta polenta es más vieja que la que nosotros comemos por lo general que está en el súper porque es la polenta que comen los italianos lo que tiene Córdoba es como una gran influencia italiana Colonia Carolla también más que nada de hecho los talames de Córdoba que ahora tienen denominación de origen que también los fuimos a ver las recetas originales son italianas Cecilia es más dulzona esta polenta tiene menos sabor la que nosotros comemos la que compras en el súper es más dulce esa tiene menos sabor entonces lo que hace es que la podes usar con muchas más cosas por ejemplo nos han mostrado recetas de polenta blanca con pescado o como lo que hacen es una especie de tostada con la polenta blanca que la usaban antes para tomar el desayuno y a eso le ponen queso o le ponen salame ¿y ustedes qué producto hacen con eso? ¿qué plato sirvieron con esto? ¿es una semana que vos promocionás comida cordobesa y qué decís? ¿polenta blanca punto o algún plato en particular? depende ahí el que más se mete es Germán pero justo hoy a la noche vamos a comer estas tostadas de polenta blanca con un salame de Colonia Carolla y después ¿tiene nombre eso o es un invento de ustedes? no nosotros lo vimos ahí no tiene nombre y ahora para entrada lo vamos a hacer acá también y va a quedar establecido y vas incorporando platos así que vamos a hacer todo ahí y después hay un plato con polenta blanca además caliente ¿y qué otros productos encontraron además de polenta blanca? visitamos a un señor que tiene unos quesos de cabra alucinantes frescos que es distinto a otras que habíamos visto en otras provincias porque este es como un queso fresco también que encontrás acá en el súper pero de cabra que no es muy normal porque siempre comes el queso de cabra duro en Córdoba hay un par de productores de queso de cabra que tienen cosas que no habíamos visto en otros lados por ejemplo brí de cabra o camembert de cabra que en otras provincias no los tenían porque eran cosas menos elegantes por así decirlo siempre los productores de queso de cabra que habíamos visto estaban más por ahí en un rancho son gente que vive en los lugares donde producen o son gente que vive en ciudades cercanas este señor es espectacular el cuento porque él era competidor olímpico de lucha y toda su familia también fueron competidores de olímpicos la hija hacía Remo después otro de los hijos hacía Nado y él dice que siempre quiso hacer queso y ahora son de Santa Fe y se mudaron a una chacrita en Córdoba pero en medio de la nada y toda la familia vive ahí empezaron con 10 cabras y ahora tienen 300 y pico ahora siguen haciendo lo mismo luchan riman y a la noche no hacen nada no y una gente espectacular te reciben en la casa todo el mundo te da todo lo que tiene te ofrecen lo que se te ocurra siempre con una sonrisa ¿sabes? o sea empujando siempre para adelante eso es lo más lindo ¿Y Cecilia van a seguir recorriendo el país? nuestra próxima provincia es Tucumán que es nos vamos el 10 de junio más o menos ¿ya sabés qué vas a ver ahí? Tucumán tenemos más o menos planeado vamos a ver cítricos como lo más importante después yo no sabía pero Tucumán tiene plantaciones de lechuga que son aparentemente también importantísimas McDonald's se compra Tucumán por ejemplo y después cosas más chicas encontramos gente que tiene charquisillos que es carne secada al sol con sal en ranchos cerca de Tafí del Valle y después unas papitas que son distintas a las papines que por ahí vimos en Jujuy que también los producen ahí pero estamos terminando de armar la lista el INTA nos ayuda un montón el INTA da cursos de capacitación a personas que tienen producciones muy chicas y muy específicas y entonces ellos conocen mucha gente que nos sirve para el proyecto y ellos son como nuestra vana derecha también siempre es para presentar los productos regionales en Buenos Aires no es para abrir una sucursal en el interior o algo así no nosotros lo que queremos también es rescatar recetas que por ahí nos estábamos en San Juan y había una de Aguita que hacía una chanfaña que estaba espectacular y a ella la trajimos a Buenos Aires a cocinar a Tegui y cocinó su chanfaña como la hace en su casa rescatamos recetas hay cocineros que no son conocidos porque cocinan en su casa y que los traemos al restaurante que cocinan esa semana que hacemos las comidas acá ¿lo filmás? ¿lo subís a alguna red? ¿algún sitio? está en Facebook en Instagram en un sitio de Tegui Proyecto Tierra se llama Proyecto Tierra ¿y es en Instagram? ¿en Facebook? ¿y hay una página web? Facebook, Instagram y Twitter hay una página web pero todavía no la terminamos porque la idea es compartir esta información y cargar esa página con todo con los teléfonos las direcciones qué venden dónde quién y cómo fantástico entonces la gente la puede buscar ahí en Facebook y si no ir directamente a Tegui que queda en Costa Rica entre Carranza y Rabiniani lo que no hace todo el mundo pero igual Cecilia espectacular lo que haces te agradecemos la comunicación y te invitamos con algún producto alguna vez no le pedimos que nos invita acá en Buenos Aires justo en Mesternos estamos yendo de viaje entre poco y no pude llevar a nadie pero yo me comprometo que pronto cuando hagamos Tucumán si alguno viene acá a Buenos Aires le digo que vaya a la radio dale tomamos nota o si no coincidimos en el interior en algún lado te mandamos un beso grande Cecilia y gracias por estar un beso grande gracias era Cecilia Pinedo relaciones públicas de restaurant Tegui seguimos en Agroapasionados mi guitarra con su vuelo melodioso por un cielo majestoso rumbo al norte se me va y te lleva de mis bosques milenarios de la nina y su santuario un saludo fraternal bailan las nubes que soplan vientos sureños de estos págolos ensueños coloreados de mi char y en mi verso que te canta tan lejano vaya mi abrazo de hermano criollo del litoral quiero que me hables de tus paisajes y tu sol pues tengo una visión del Paraná y quiero que conozcas a mi tierra con su nieve siempre eterna y su limpido limay llevará las coplas de mi raza y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral si tú vienes matearemos en mi nido y en el manzanar florido verás a tu naranja y si vamos tierra adentro por mi cerro verás los lagos más bellos cual es bella la Iberá y diremos en la lengua de mis padres la mapuche dulce y suave algún verso como haraní y en tu arpa llevarás un loncomeo y al cantarlo allá en tu suelo yo lo escucharé de aquí La asociación Responde trabaja para darle un futuro posible a los pueblos pequeños de nuestro país estamos en contacto con Álvaro Zone presidente de Responde ¿Qué tal Álvaro? Carlos Brondola te saluda ¿Qué tal? Carlos, buenas noches ¿Cómo estás? Mucho gusto Bien Álvaro contanos ¿Cómo nace Responde? Bueno, Responde nace ya hace 17 años a través del trabajo de investigación de su fundadora Marcela Benítez que bueno trabajaba en el Conicet atendiendo la problemática de los poblados rurales que ella veía que iban perdiendo población y que era una situación que no era reversible y bueno algunos años después fundó la organización Está bien ¿Qué función cumple la asociación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la asociación? Nosotros en Responde buscamos generar oportunidad en localidades rurales o sea, puntualmente en pueblos de menos de 2.000 habitantes que se ven afectados por este fenómeno bastante complejo de migración forzada digamos del campo de la ciudad que sea básicamente por la falta de desarrollo en el ámbito rural entonces son trabajamos con con programas que bueno históricamente eran como 4 pilares como muy marcados dentro de lo que es turismo de lo que es producción primaria de lo que es capacitación de oficios y hoy también bueno estamos trabajando también en en otros sentidos pero básicamente lo que buscamos es generar estas oportunidades localmente Claro ¿Y ejemplos que tengan de pueblos que hayan recuperado o reconvertido? En realidad ejemplos de pueblos recuperados digamos como te decía antes como la problemática es bastante compleja y y la necesidad que tienen los pueblos o o lo que hace que básicamente que los pobladores abandonen su lugar no es simplemente una 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 variable ¿no? como que nosotros de responde atendemos y tratamos de generar oportunidades localmente o sea frenar o revertir la situación migratoria de un pueblo que se va por falta de camino falta de escuela secundaria falta de actividad económica digamos nosotros lo que queremos es generar por supuesto oportunidades en los pueblos pero tampoco tenemos digamos sobre nuestros hombros semejante responsabilidad o sea te puedo hablar de casos de muy buenos casos de éxito no de de ejemplos en donde esta situación se haya revertido digamos por ejemplo un lugar que hayan hecho turismo rural hayan creado algo nuevo si bueno como te decía responde hace muchos años empezamos trabajando en turismo rural fue uno de los primeros proyectos que nosotros pensamos en un marco más de desarrollo económico un caso que nosotros solemos mencionar es el de Saladero Cabal que queda en la provincia de Santa Fe en donde se comenzó trabajando con el desarrollo de un museo y un espacio común y finalmente por el potencial turístico que tenía este lugar lo que sucedió fue que en realidad mucha gente se empezó a mudar a Saladero Cabal y bueno la situación del turismo cambió notablemente en esta localidad originalmente la responde trabajó con un listado que se basaba en la información de los censos comparaba al censo del censo hasta el 2001 y lo que buscaba era una diferencia de población que fuera negativa es decir que todos aquellos pueblos que tuvieran una pérdida del 10% o no hubiesen crecido entre censo y otro entraban en un listado inicialmente se empezó con 800 pueblos con estas características y se empezó a trabajar directamente con estos 800 pueblos que nosotros llamamos en vías de desaparición y luego ampliamos un poco el objetivo de trabajo y nos dedicamos a los 2.400 pueblos que hoy tienen menos de 2.000 habitantes independientemente que su población haya caído o no perfecto y los 1.400 pueblos que se encuentran más o menos distribuidos en la zona núcleo o hay algunos más al sur al norte ¿cómo es la distribución entre los 2.400 que nos mencionabas? No, no, no realmente están distribuidos en todo el país de manera uniforme algunas características son similares en todos los pueblos otras por ejemplo en región Pampiana provincia de Buenos Aires se ve mucho como pueblos que fueron viejas estaciones de trenes o viejas industrias pero no el desarrollo de estos pueblos digamos el desarrollo territorial se encuentra en toda la Argentina y bueno y algunos con características muy diferentes o sea las problemáticas siempre se repiten digamos hay muchos problemas de comunicación problemas de educación problemas de caminos pero no todos los pueblos estuvieron en el mismo origen digamos perfecto Álvaro ¿cómo reacciona la gente cuando llegan a ustedes con las propuestas? la verdad que muy bien en un principio con un poco de confianza creo que siempre de alguna manera te quieren medir y entender realmente si llegas con buenas intenciones y sos honesto con la propuesta o si venís bajo alguna bandera política o algún interés particular con lo cual siempre hay una primera cuota de desconfianza pero la verdad que siempre terminamos trabajando muy bien con los pueblos y con los pobladores siempre digamos nosotros seguimos muy vinculados a todos los pueblos a los que laburamos hoy ya son más de 100 pueblos 100 localidades en los que hemos trabajado en los 17 años y bueno consideramos que tenemos una relación muy buena producto del buen trabajo que hicimos en estas localidades Álvaro gracias por la comunicación y mucha suerte en lo que emprenden bueno muchísimas gracias que tengan buenas noches un abrazo un abrazo era Álvaro Sone presidente de la asociación Responde seguimos en Agro Apasionados lulí lulúúu lulí lulúúu lulí lulúú Si querés la agarrás Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Seguimos en Agro Apasionados Le queremos mandar un abrazo A dos parejas, amigas, oyentes del programa Miguel y Sole, Juanjo y María Que cumplen aniversario de casados Lo mejor para los cuatro amigos Estamos con Juan Pibarquiza Y su pastilla deportiva Carlos, ¿qué tal? Antes de arrancar un poco Y rápido, que nos quedan tres minutos Más o menos, con la pastilla deportiva Quería pasar un mensaje de producción Que nos comentan que hoy se renovó La página de Agro Apasionados Con nuevas secciones y más amigables Le dieron un toque de frescura A la página, así que nos pueden encontrar Además de en Twitter y en Facebook En www.agroapasionados.com.ar Y me comentan Por cucaracha Que quedó muy buena la página Muy bien Así que ahora cuando terminemos el programa Veremos de qué se trata Juan Pib, la semana pasada Vos decías que En el campeonato quedaban Boca y River nada más Y medio que le pegaste Y sí, parece que Que todo se resume En el superclásico Nuevamente Como en las viejas épocas En la década del 90 y el 2000 Donde se hacían cada vez más fuertes Los clubes de acá de la capital Y más con los resultados Del sábado Donde Boca pudo hacerle Frente al complicado Que venía segundo Ganando un partido difícil En la boca Con gol de Benedetto Y además Además de la pérdida de Newell También perdió San Lorenzo El local Este Lo que hace que River Que está jugando Lunes Hoy A la noche En caso de que pierda Ya deje Como claro Y único puntero Al conjunto De Guillermo Barros Esqueloto Y tiene un recorrido Difícil los dos ¿Cómo es? Sí A Boca le estaría quedando Huracán de visitante Tiene que ir a Bahía Blanca También de visitante De local le queda Unión Y también tiene que ir a Mar de Plata A visitar al Tiburón River también La tiene complicada Un poco más Que Boca en este caso Porque tiene que Se cruza con San Lorenzo También Rosario Central Equipos que vienen muy enchufados Y que tienen jerarquía Para estas fechas decisivas Pero Ya se me está haciendo Estamos llegando a las 8 Así que Dejo para el programa Que viene La lista de San Pauli Que la dio para los Amistosos con Brasil Y Singapur El mes que viene Y le metemos un poco más De análisis A todo el tema nacional Y de la selección El lunes que viene A las 19 La seguimos Un abrazo a todos Agro Apasionados Argentina Nuestro país Nuestra radio AM 570 Radio Argentina Radio Argentina La radio La radio A partir de este momento 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 A partir de este momento